El entrenador de la selección española, Vicente del Bosque, que ha logrado hacer historia con la Roja al proclamarse campeones de la Eurocopa de Polonia y Ucrania, ha dejado claro el gran momento por el que está pasando el fútbol en España. Yo creo que estamos viviendo una época estupenda del fútbol español, desde unos años para acá, que no es un hecho casual, sino que se basa en muchas cosas, en la estructura de nuestro fútbol, en el fútbol base que cada día tiene mejores entrenadores y mejores gente que ayuda a la formación de los jugadores. Los clubes cada día se preocupan más de todo esto, de la preparación de jóvenes, las instalaciones en nuestro país en general, que ha evolucionado, chavales que salen en el extranjero muy jóvenes. Son datos que tenemos que contar con ellos y que hemos pasado de una situación, incluso de un cierto complejo, con el resto de países de Europa y, sin embargo, ahora yo creo que hemos mejorado y estamos al nivel de cualquier otro país de nuestro entorno. Además, dos miembros del cuerpo técnico de la selección española, Javier Miñano y José Manuel Ocho Torena, han elogiado a los 23 futbolistas que han logrado ser campeones de Europa. Los 23 son talentos. La respuesta es sencilla porque la mayoría de ellos han estado jugando cada tres días. El filtro físico de jugar cada tres días es el filtro físico más importante. Hay jugadores que no pasan ese filtro. Durante nueve meses jugar cada tres días supone muchos partidos y estos jugadores lo consiguen. En el caso de Iker, yo creo que nos ha acostumbrado tan mal que su rendimiento siempre es elevadísimo, que el hecho que en el momento que baje un poco, que cometa algún error, parece que ya no estamos acostumbrados. Entonces, yo destacaría evidentemente su rendimiento altísimo, aparte de sus aspectos individuales. Gracias. 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 Gracias.